¿Qué es lo que tratamos de propiciar? Lo que tratamos de propiciar es justamente la formación de los jóvenes y el interés. Ya que hoy tenemos las redes sociales, la tecnología que puede servir realmente, como dice el Audato Si, de mucha ayuda, sobre todo hemos hablado con el señor Marcelo sobre el tema de Famatina, y creo que esta lucha ha dado su fruto cuando la comunidad se organiza, la comunidad organizada lucha por los derechos de los más pobres, porque a veces hay poblaciones como Famatina, yo estuve en Famatina hace unos 18 años, y son poblaciones de los cerros, poblaciones que a lo mejor tienen menos representatividad que los que están en las ciudades grandes o en las capitales, y que se haya generado realmente este trabajo en común, comunitario, me parece muy importante, como también creo que es importante en un futuro que las audiencias públicas realmente sean públicas. Para nosotros es muy importante, digamos, la vida y la propuesta que viene haciendo el Obispado de la provincia, con la cátedra abierta a Monseñor Enrique Angelelli, una cátedra que nos permite el debate, el aporte a la comunidad universitaria, hoy puntualmente con la encíclica Papal, que es una encíclica que habla del diálogo, del cuidado de nuestro hábitat, de cómo trabajar comunitariamente. Sí, es una oportunidad de lujo para nosotros porque sabemos de la experiencia importante de Monseñor Lugones en este campo, y ha tenido una destacadísima lucha a favor del ambiente allí. Él ha sido sacerdote últimamente, antes de ser obispo, un tiempo allí en Famatina, curiosamente, de manera que creo que es importante también para nosotros destacar lo que ha sido la lucha de un pueblo para garantizar ser oídos en un tema tan importante y también para tener no solo voz, sino también parte en la decisión sobre su destino.